Música ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenéis que saltar! ¡Tenéis que saltar! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Vamos! ¡La mano fuerte! ¡Verdad! ¡Ahí está la sacada! ¡Dele! ¡Vamos, Roberto! ¡Arrate el piso, viejo! ¡Buena! ¡Arrate el piso, Kevin! ¡Por favor! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Ven! ¡Ahí están las cuatro! ¡Cambio de lado, cambieme por favor él! ¡La cuerda! ¡La cuerda! ¡Cambiemos la cuerda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ya eso sería! ¡Dale! Esa es la frontería, ya que... Esa es, vamos, dale allá, vamos allá, esa es, vamos, sigue, vamos, las dos piernas allí viejo, vamos, pierna apunta, esa es, vamos, dale allá, vamos allá, esa es, vamos, sigue, vamos, rápido, rápido, ahí, allá, ahí, dale, vamos. Vamos, dale allá, vamos, dale, dale, vamos, dale, tiene que caer, tiene que caer. ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Roberto! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Buena! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Terminamos esto! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Póngase acá! ¡A trotar 30 minutos que hay, por favor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!